bienvenidos vídeo más para el canal black desert consolas bufito de comercio aquí en el desierto vamos aquí primero el de 50 y luego el de 100 paso por paso primero tenemos que venir al oasis ahí lo estáis viendo yo bueno lo tenía en valencia personaje que lo tengo al 56 vale con bastante energía cometita para la montura al oasis de y bella el cual el npc de artículos generales así que lo vais a ver ahora pues a coger una brújula tenemos de fútbol del desierto con lo cual buena oportunidad para ir acumulando la basura de las cajas y demás la basurilla para haciendo para bueno adquirir el de 100 tienes que ser artesano y ves el primer npc y bueno pongamos cámara rápida la cadena de misiones la primera cadena de misiones de 13 misiones nada más y nada menos ver a oberín otro npc matar algún algún bicho de la zona ir a marzana el npc de la tienda y hacer esas 13 misiones vale el cual bueno después de acabar esas 13 misiones hay que ir al intendente mercantil de bazar vale y se activaría otra línea de misiones de cuatro cuando se active esa línea de misiones después de acabar esta trece esas tres primeras misiones que acaban en marzana vamos a como os digo a bazar al intendente activamos esa línea de cuatro volvemos otra vez al oasis y hacemos esas siguientes cuatro misiones entre ellas hay que activar el bufo de 50 con lo cual hay que tener 50 energía también y ya es el momento ideal para ir a valencia y meter el caña a las cajas basura yo tenía varios bufos vale tema de t sut el pet profesiones traje habilidades de guil si tienes algún bufo más más ese 50 por ciento unas 22.000 25.000 bueno por ahí para llegar a artesano verdad que llegar a artesano 4 y bien con cajas de hierba y de cobre ahí lo veis y mucho de estas imágenes los he puesto a cámara rápida para que bueno vais lo más rápido posible todo el tema no una vez que acabemos esa línea de misiones y se acabe el bufo de 50 hay que acumular 100 de energía ya sea con potis o dejáis pescando lo dejáis haciendo alguna cosa y cuando tengáis ese 100 de energía como digo lo ideal ya y lo perfecto es que tengáis bueno cajas ya importantes hoy bueno ya por lo menos ya la oportunidad de poder desbloquear ya el bufo de de 100 como lo hacéis pues nada ir directamente al santuario de peregrinación de solidaridad vale que lo vais a ver aquí lo vais a ver al santuario que veis como activo el de 50 que hay que activarlo para acabar esa línea de misiones esa línea de misiones si no no te deja seguir el tema de 50 digo hay que esperar una hora digo bueno pues como hay que estar antes ya no dos vamos aquí a su brinda también intendente y ya arrancamos para valencia a meterle caña a la de basura y de artesano 2 y con ese número de cajas más o menos como os digo los nuevos conectados acordaros vale bastante energía 200 o más de energía importantísimo también importantísimo no se os vaya a pasar comida para la montura no se os vaya a pasar tampoco son cosas que hay que tener bastante en cuenta ok que no se os olvide bien como digo acabáis esa bueno pues llegar a artesano 2 acabáis perfectamente y ya venimos al santuario de peregrinación de solidaridad vale ahí veis como ya acabé esa línea de 4 4 misiones venimos aquí marzanita 10 misiones que hay que acabar que hay que acabar la sí o sí para ya poder activar la de 100 pero claro tengo activada la de 50 entonces bueno ya venimos aquí vale cuando ya que vemos el bufito de 50 con la basura y seamos artesano 2 vimos a este a esto así venimos a este npc y ya con 100 de energía ya tenemos durante una hora 100% momento de si tienes todas las cajas y acumulas en valencia de meterle caña y a ganar profit un saludo aventureros y espero que os sea útil adiós